Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este espacio en el que tratamos de conocer más y mejor el funcionamiento de las redes de las plataformas digitales, esas que utilizamos no solo como medio de entretenimiento, también en nuestro entorno laboral y todo eso lo hacemos, ya lo saben, de la mano de los amigos de Equivo Estudio. Ya tenemos con nosotros, como siempre, a Juanjo. Hola, Juanjo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, hoy hablamos, hoy nos ponemos un poquito más serios porque estos días hemos hablado de Instagram, hemos hablado de TikTok, hemos hablado de Twitter y hoy, como decimos, nos ponemos un poquito más serios para hablar de LinkedIn. LinkedIn, ¿qué es? Antes de compartir pantalla y de empezar a ver cómo registrarnos, lo primero, ¿qué es LinkedIn? Es otra red social, igual que hemos explicado anteriormente, pero ya dedicada un poco más al sector profesional, es decir, enfocada al mundo laboral. Igual que Facebook, Instagram y demás son redes sociales en las cuales, pues, pasamos, digamos, e invertimos nuestro tiempo de ocio, LinkedIn ya es un poco más para enfocar todo al mundo laboral. Y, como siempre, lo primero es registrarnos. Sí, efectivamente. Igual que todas las redes sociales anteriormente, excepto TikTok, como comentamos, que no hace falta registrarse para ver contenido, LinkedIn, si es necesario para unirse a la comunidad, por así decirlo, tener una cuenta, que ahora posteriormente vamos a hacerlo con nuestra cuenta que hicimos de tutorial, para poder acceder y ver un poco todo lo que contiene esta red social y vamos a explicar cómo se puede dar de alta fácilmente en esta red y que todo el mundo pueda pertenecer a ella. Pues, ¿cómo empezamos, Juanjo? Lo primero. Genial. Pues, voy a compartir pantalla. Un segundito que voy a preparar esto por aquí para compartir pantalla. Como anteriormente hemos mostrado, tenemos nuestra sesión de Gmail iniciada del tutorial, ¿vale? Aquí con los correos que hicimos anteriormente y para acceder a LinkedIn, quien no lo sepa, pues, bueno, se pueden meter, nos vamos a Google.es, ¿vale? Y ponemos LinkedIn, no hace falta escribirlo 100% bien, pero bueno, lo más parecido. Vamos a la página inicial de LinkedIn, en la cual, pues, podemos aceptar las cookies, aquí cerramos esta ventanita y demás. Nos explica un poco de qué va la comunidad, como anteriormente he explicado, es una comunidad profesional, ¿vale? Para buscar un empleo, para encontrar personas que conocen que estén vinculadas a tu mundo laboral, para que te verifiquen por actitudes que tú puedas tener. Es un poco como un currículum en una red social, básicamente, ¿vale? Puedes anunciarte de empleo si eres un perfil de empresa y demás. Obviamente, nosotros no tenemos... Si queríamos iniciar sesión, vemos aquí que tenemos nuestro código, pues, copiamos, pegamos, hacemos lo que sea para poner el código y confirmamos. ¿Estás buscando empleo? Nos haces esta pregunta. Ahí en la pregunta. Ahora no. Exacto. Por ejemplo, si le doy así, pues, seguirá dándome preguntas y si le digo ahora no, pues, bueno, vamos a acceder directamente, ¿vale? Podemos importar los contactos que tengamos del Gmail, ¿vale? En este caso, voy a saltar todo, ¿vale? No va a importar nada. Y aquí pone conecta con personas para enterarte de sus novedades y mantener el contacto. Aquí nos dicen una serie o nos recomiendan una serie de personas basadas en nuestra ubicación y un poco en lo que nosotros hemos elegido. En este caso, al poner Kibo, pues, casi todo va a ir referente a personas que hayan trabajado en Kibo o que estén relacionadas con Kibo y demás. O gerentes, pues, con respecto a mi cargo, que sean de otras empresas. Por ejemplo, aquí vemos que es gerente de una oficina, aquí un programador de Kibo Studios, gerente en una asociación, ya un poco referente a lo que... A los datos que hemos introducido, ¿no? No lo hemos introducido, exacto. Por ejemplo, voy a buscarme yo mismo. ¿Vale? Y le damos a conectar. Eso me manda una invitación y listo. Le damos a siguiente, si ya no queremos añadir nadie más, y vamos al último paso, por así decirlo. O añadir una foto, puedo usar la foto de Google o usar una foto de Facebook. En este caso, pues, no le añadís nada y un salto, ¿ok? Igual que aquí. Si no tengo ningún compañero de equipo y demás, pues, bueno, me salto el paso y listo. Aquí puedes configurar una alerta en el cual, pues, referente al cargo que tengo y la ubicación que tengo, pues, si me quiere que me avisen y demás. Pero el registro básico, vamos a saltar todo por ahora, ¿vale? Y podemos descargar también la aplicación para dispositivos móviles que, en el caso de que estemos fuera y demás y queramos buscar, pues, nos viene muy bien, ¿vale? Vamos a saltar este paso y ya este es el último paso por si quiero seguir o hashtag o empresas como tal o presidenta o cualquier persona, ¿vale? Aquí nos dicen que son populares en el sector de desarrollo, pues, empresas de software. Porque vivo en España, pues, hashtag y personajes públicos que nos recomiendan, populares en LinkedIn y otras recomendaciones, ¿vale? Que tengan referente, pues, al desarrollo y a páginas que tengan que ver con esta temática. Finalizamos el registro y ya entramos dentro de lo que es el panel de, digamos, de LinkedIn. Lo que sería el muro principal, vamos. Exacto, el muro. Es muy parecido a Facebook, ¿vale? Pero, obviamente, con su estética. Aquí arriba tenemos varias opciones, páginas de inicio, mi red son los contactos que tengo, empleos son los empleos que se estén demandando a través de LinkedIn, mensajes, los mensajes privados que haya tenido y notificaciones, pues, las notificaciones que tengan en esta red social, igual que no, ¿vale? ¿Qué puedo hacer en LinkedIn? Pues, bueno, lo principal que puedo hacer en LinkedIn es, igual que Facebook, recomendar a una persona, es como un me gusta o un me encanta o, digamos, las diferentes reacciones que tenga, comentar una publicación, compartirla, ¿vale? Eso es una cosa básica. Y lo más importante es ir buscando personas o empresas que yo, que estén asociadas a lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo estoy en Kibo Studios, en este caso, como me he buscado antes, aquí puedo encontrar todas las personas o empresas que quieran, por ejemplo, RTV Marbella. No sé si, ni si tendrá Marbella. No aparece. Vemos que no aparece porque, vamos, a lo mejor, pues, no estará de alta como empresa. Pero bueno, aquí encontramos, pues, un miembro de LinkedIn, productor en RTV Marbella. Pues, por ejemplo, vemos que hay varios tipos de perfiles, en el cual está el perfil gratuito, que somos todas las personas que nos registramos, o perfil premium, que lo tenemos aquí, que es el cual, pues, te da ciertas ventajas que ahora mismo no vamos a explicar porque, bueno, vamos a centrarnos en un registro básico y en cómo funciona, ¿vale? Aquí, cualquier persona que yo quiera encontrar, lo voy a encontrar. Si yo me meto, por ejemplo, en mi perfil, que voy a aceptar, digamos, la petición para que veamos todo, ¿vale? Para contactar con alguien, entiendo que tienes que mandar una invitación y aceptarla. Exacto. Conectas con alguien, las personas que tengan un perfil, o a lo mejor privado, directamente no te da la opción, pero toda persona que tenga el perfil abierto, como en este caso el mío, pues, te da la opción de conectar y ya es como una petición de amistad. Tú aceptas o no aceptas, ¿vale? Aquí vemos que yo tengo mis fotitos y demás, que ahora mismo no sale porque está, digamos, para aceptar todos los permisos, pero veo un poco mi descripción de mi cargo, de dónde estoy, los contactos que tengo, los datos destacados, la experiencia laboral, que aquí puede ver cada persona, pues, en este caso, si es una empresa y está buscando algún perfil en concreto, pues, puede ver su experiencia laboral, en el caso de que no la tenga, o en el caso de que la tenga, dónde ha trabajado, qué cargo tiene, un poco la educación y las actitudes que se puede ir poniendo uno para que las personas te validen, en este caso, por inglés, proyectos y demás, ¿vale? Intereses, pues, puedes ver por los intereses que puedes tener, en este caso, puede conectar con empresas o personas que hayan dado un buen figura tuyo y demás, pues, está un poco todo interconectado, ¿vale? ¿Eso está abierto a todos tus contactos? Esto está abierto solamente a los contactos exactos que yo tengo, efectivamente, ¿vale? Aquí puedo enviarme un mensaje privado, puedo decir, puedo hacer de todo. Por ejemplo, aquí ya veo que Juanjo ahora es contacto, si somos compañeros de Facebook, te da preguntas, si es sí o si no, pues, bueno, eso ya es un poco la referencia que quiero. Nos vamos aquí a la página principal y vamos a buscar aquí en mis contactos. ¿Dónde tengo aquí contactos? Vemos que ya aquí está mi foto, no tengo nada de foto de portada y ya veo un poco todo. Aquí puedo saludar, digamos, a Juanjo o hacer ver todo lo que yo tengo en mis perfiles, en este caso, ¿vale? Ya no tiene más nada, es decir, aquí a la derecha te dan sugerencias de amistad o de personas que puedas conocer y ya si quiero buscar, por ejemplo, una empresa, pues, si yo pongo desarrollo, pues, en este caso va a buscar todo lo que tenga que ver con desarrollo. Por ejemplo, resultados de empleo, resultados de personas, resultados de empresas y grupos sobre desarrollo. En este caso, para un poco ir conectando con todo lo que le interese, ¿vale? Vale. ¿Y puede mandar mensaje a una persona o a un grupo de personas? Por ejemplo, si vamos a poner al dueño de Microsoft, ¿vale? Obviamente, yo aquí no puedo mandarle nada. Lo único que es un personaje público en el cual yo puedo seguirlo o dejarlo de seguir, pero no puedo contactar con él directamente. Es por el tipo de protección o privacidad que tenga en su perfil. Así que, respondiendo a tu pregunta, no puedo enviarle un mensaje a todo el mundo, porque si no sería un constante, digamos, spam con respecto a todas las personas. Porque ya podría contactar con todo el mundo. Entiendo que nosotros, nuestro perfil, también podemos restringir quién nos manda y quién no nos manda mensajes. Exacto. Aquí en las opciones que tenemos, tenemos ajuste y privacidad y ahí podemos, digamos, ver de todo. Pero para no irnos muy lejos de lo básico, es yo me creo mi perfil, mi usuario, y ya conecto o sigo o, digamos, o permito que sigan los datos que me interesen. En este caso, podemos añadir aquí al feed, pues, los hashtags que yo necesite. Por ejemplo, si yo quiero sobre, digamos, COVID-19, ya refresco aquí el tablón y aquí me aparecerán todo lo que sea parecido a COVID-19 que tengan ese hashtag, ¿vale? Y ya puedo, obviamente, pues, interactuar y ver, comentar, compartir todas esas noticias. Esta red social está enfocada sobre todo a trabajo. Y si yo soy una empresa, que no vamos a entrar cómoda de alta una empresa, yo quiero buscar, por ejemplo, un programador, por ejemplo, a ver, programador. Pues aquí veo todos los perfiles, ver todo. Resultados de personas para programador. Si yo doy aquí a ver todo, pues, aproximadamente hay 579.000 resultados. Según la cercanía y según por los contactos y estas palabras. Pues, entonces, si a mí me interesa alguien y demás, pues, yo voy conectando y puedo sugerir a LinkedIn si los resultados son útiles o no, ¿vale? Si, por ejemplo, quiero buscar más detenidos para programador PHP, pues, bueno, igual, hay 119.000 resultados y aquí voy buscando. Esto también sirve mucho para verificar personas y, realmente, para ver dónde han trabajado antes, si han trabajado y ver si tienen experiencia o no. Entiendo que no hay límite para tener esa bolsa de contactos, un número límite. No, no, no he visto límite. Es decir, por ejemplo, yo tengo más de 500 contactos, no sé cuál será el límite. Igual que Facebook, a lo mejor son los 5.000 contactos y a lo mejor LinkedIn es igual, pues, bueno, pero vaya a tener ya 5.000 contactos, pues, es algo de palabras mayores. Igualmente, pues, aquí puedo publicar todo y hacer lo que se necesita para laboral. Toda persona que quiera buscar trabajo, recomiendo que se haga un perfil en LinkedIn, se lo rellene, se lo autocomplete y le sirve como currículum para que esas empresas te busquen y demás. Porque, al fin y al cabo, cuando tú estás en esta red social, estás expuesto a todo y una empresa que quiera buscar un perfil determinado, si te encuentra a ti y mira tu perfil, pues, bueno, bienvenido es, menos es nada. Claro, con lo cual entiendo que lo mejor es tener abierto a todos esa cuenta. O sea, ese perfil que se hace, sí lea a todos. Lo tengo abierto, pongo la descripción más detallada de mi persona o de mi carrera o lo que sea y las personas, que seguramente hay empresas o otros usuarios que terminan el perfil y ven, pues, si esa persona vale o no vale para el puesto que se necesita o directamente, pues, ir conectando con las personas porque seguramente a través de una persona y de otra llegarás algún día que se reciba alguna oferta o contacten contigo. Eso es segurísimo. Entiendo que es una red, como tú has dicho, para estar visible en el mundo laboral, para estar tú ahí, para que te vean, sobre todo para que te vean, y no tanto para contactar o para enviar mensajes o enviar fotos. Entiendo que es más tema eso, estar presente. Es poner todo referente al mundo laboral o profesional. Por ejemplo, si mi cargo o mi puesto es referente al desarrollo y yo quiero publicar aquí una noticia de desarrollo, pues, lo hago. Porque sé que todas las personas que tengan que ver con este mundo, pues, le puede interesar en esa noticia, lo puedo compartir y demás. No voy a subir aquí una foto estando, por ejemplo, tomando cerveza. Porque esta red social no es para ellos. La red social es enfocada a nivel profesional. A eso ya está Facebook, está Instagram o las diferentes redes sociales que hay. Vemos que lo que tú decías, lo que es el diseño en sí del mundo, es muy similar a Facebook. Entiendo que el funcionamiento también es muy similar y muy intuitivo. Exacto, muy intuitivo. Y incluso, mira, aquí abajo pone, elige quién puede enviarte invitaciones. Si yo veo la configuración, pues, vemos que todo el mundo en LinkedIn puede conectar, que es lo recomendado. Solo gente que conoce tu dirección de correo o aparece en tu lista de contacto importado o solo gente que aparece en tu lista de contacto importado. Entonces, aquí podemos cerrarlo, abrirlo referente a lo que se necesite. En este caso, incluso LinkedIn te recomienda que se mantenga esta opción. El funcionamiento, nosotros lo hemos hecho como siempre a través de una página web, pero la aplicación en el móvil, supongo que el funcionamiento es prácticamente muy similar. Es prácticamente lo mismo y es muy intuitivo. Es decir, es que no hay más de conecto con personas, busco lo que me interesa, sigo lo que me interesa y me muevo, que es de lo que se trata en el mundo laboral. Porque estando en casa y no haciendo nada, pues, obviamente no va a pegar la puerta de tu casa. Ojalá sí, pero bueno. Siempre es bueno moverse porque darse a conocer y valer, pues, un poco son las claves para que si no tienes trabajo, pues, lo encuentres. Y si es una empresa que está buscando trabajo, pues, te encuentres. Siempre que, cuando hablamos de Facebook, de, por ejemplo, hoy de LinkedIn, cuando se trata de invitar, de seguir, de mandar una invitación a alguien, siempre me viene a la cabeza la misma pregunta. Y es, una vez que yo ya no estoy interesada en seguir a determinada persona, yo rechazo, digamos, o anulo esa invitación, ¿a esa persona le llega una notificación de que ha sido eliminada de mi cuenta de contactos? No. Es decir, cuando tú envías una invitación a la persona que llega que ha recibido una solicitud de amistad o de amigos o de lo que sea, pero cuando tú remueves eso, lo únicamente que haces es desaparecer esa notificación y lo que te puedes preguntar es, si no has visto quién ha sido, pues, ¿quién habrá sido? Y si has visto quién ha sido, bueno, pues, habrá equivocado, lo habrá eliminado a conciencia, bueno, ya, tú vas a ver la razón. Y ya, y centrándonos en LinkedIn, yo puedo conocer, yo me registro como demandante de empleo, por ejemplo, como una persona que busca empleo, ¿yo puedo tener acceso a conocer las empresas o los particulares que hayan podido visitar mi perfil, que se hayan mostrado interesado en mi perfil? Si eres perfil gratuito, por así decirlo, te llega una notificación cada semana de cuántas personas han visto tu perfil, pero solamente si eres premium sabes qué personas han visitado tu perfil. Es decir, con la versión gratuita conoces el número de personas que han visto tu perfil y a lo mejor te dan las dos o tres primeras que han podido ver tu perfil, pero no todas. Siendo premium, pues, si tienes esa ventaja en la cual, pues, sabes quién te bichea o quién mira, quién está detrás tuya, y un poco por esa ventaja. Tienes un mes gratuito en premium que si lo aprovechas bien, pues, dan para mucho y después, pues, si quieres seguir siéndolo para, en el momento de, por ejemplo, busca de empleo, pues, genial, y si no, pues, te lo pones gratuito como yo lo tengo y más bien tu perfil y te puedes ir moviendo perfectamente. En esa versión premium entiendo que son muchas más las opciones que nos da a la hora de ser. Simplemente con, si te han visto el perfil en una semana, 40 personas y sabes qué 40 personas son, pues, bueno, más o menos puedes ir enfocando los tiros y puedes ir acotando, pues, el hecho de, o conecto con uno, conecto con otro y ya un poco más acercando todo este tipo de temas. Bueno, pues, como siempre, Juanjo, hoy hemos aprovechado para, el otro día era para entretenernos y para pasar el rato hoy, pues, para utilizar también estas herramientas que también son necesarias para, pues, eso, para el aprovechamiento laboral. Un día con el coronavirus este, desgraciadamente, pues, muchas personas habrán quedado, digamos, sin trabajo y es una buena oportunidad de mantenerse actualizado y darse a conocer más que el hecho de imprimir un currículum y llevarlo en manos. Entonces, hoy en día todo se mueve así por redes sociales, ya sea Facebook y demás, a nivel más ocio, pero LinkedIn, sobre todo, a nivel de profesional, para que todas estas empresas que están buscando todo el día por internet, pues, te encuentren. Pues, desde luego, porque, como tú decías, hemos pasado un poco todos de la época, de la era del papel. Nosotros mismos, nosotros mismos hemos buscado LinkedIn, es decir, cuando hemos ampliado la plantilla, hemos buscado LinkedIn para ver qué personas nos interesan y seguir un poco y hacer un filtro, por así decirlo. Bueno, pues, está bien saberlo, que no solo los usuarios a nivel particular, también muchas empresas tiran de esta herramienta. Juanjo, como siempre, un placer, nos vemos en el próximo programa. Genial, muchas gracias a vosotros. Gracias, Juanjo. También nos despedimos de Juanjo, también me despido de todos ustedes. Hasta un próximo programa, como siempre. Gracias por acompañarnos. Adiós. 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 Gracias.